San Martín jugará este domingo frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Está viajando el equipo de Pablo Frontini que tras la práctica dialogó con la prensa. Todos los rivales tienen características buenas. Este equipo, en este caso, Brown de Madryn, ha cambiado el entrenador hace dos fechas. Las dos, hasta ahora, empezaron jugando de una manera. El otro día con Chicago la tuvieron que modificar. Nosotros buscaremos no dejar de ser nosotros, tratar de conseguir hacernos cargo del partido, de atacar, de poder presionar, de mejorar y poder conseguir el triunfo, que es creo un poco lo que nos va a hacer que nos destrabemos de todo como venimos. Si tienes necesidad que no está Orellana, ¿qué tenés pensado para la defensa? Trato normalmente en esas cosas ser bastante lógico. No inventar nada. Hoy, obviamente, los reemplazantes pueden ser Zafarano o Bazana. Los dos que juegan en esa posición, seguramente que jugará alguno de ellos. ¿Analiza modificaciones para el ataque de San Martín? Sí, a ver, tenemos que mejorar. Estamos, como dije recién, un poquito bloqueados, un poquito trabados en ese lugar. Puede ser una posibilidad de que ofensivamente hagamos algo. Podemos recuperar a Gustavo y eso es importante. Así que, bueno, veremos. Gracias.